Camino hacia la consolidación de una educación en alta calidad, la Universidad del Magdalena realizó la reunión de bienvenida a profesores del segundo semestre de 2023, en la que fue socializado el desempeño académico de las seis facultades y del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, Creo. Temas como la evolución de la matrícula en general desde 2013 a 2023, el rendimiento académico y progreso de los estudiantes, así como estadísticas de graduados hasta el presente año y la evaluación docente, hicieron parte de la presentación del rector Pablo Vera Salazar ante 472 docentes entre catedráticos de planta y ocasionales. Repensar, modificar y aplicar para no solamente darle al estudiante un resultado de su evaluación, sino para que la universidad en conjunto tenga un resultado real de lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Un compromiso de fidelidad con la educación, con el alma mater, pero también con los estudiantes y bueno, ahí debemos apostarle a todas las propuestas. Creo que ha sido un tiempo bastante oportuno y provechoso el que hemos compartido en este tiempo junto con el rector. Reconocemos que la Universidad Magdalena es una universidad que está acreditada y que debe hacer todo lo que esté en su entorno desde la academia para que el estudiante realmente tenga un muy buen desempeño profesional y que ese proceso de formación desde que llega a primer semestre y cuando egresa sea constructivo. Unimagdalena abre estos espacios interactivos para trabajar de manera articulada con los pedagogos en la revisión de fortalezas y debilidades en materia académica para debatir y reflexionar sobre las metodologías de enseñanza y aprendizaje sobre las cuales ellos adquirieron mayores compromisos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.